Hola, estoy en la nieve, en Vaqueira, hace un día precioso, luego os voy a enseñar que he venido a hacer aquí, ¿vale? Un beso. Os voy a contar una cosa que me ha pasado, y es que Moncler me ha regalado este modelito, y resulta que me he equivocado, y es una bota de cada. Esta es de Moncler, y esta es de otra marca, y ahora no tengo la otra. ¿Oís los aullidos de los lobos? Es precioso. Acabo de escuchar a Esperanza Gracia dando una predicción sobre mi horóscopo, y dice que sigan mis sueños, que los voy a conseguir. ¡Qué ilusión! Esto de que madrugar es de guapas, yo no sé si lo veo. Y encima, mirad, voy a viajar en esto. Yo no sé si lo veo, no sé si lo veo, no sé si lo veo, no sé si lo veo. ¡Wooow! 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 Hola, pues hoy he empezado el día en Vaqueira, ahora estoy en Arlés trabajando con Peter Berlín Bericara de Lavín y ahora me voy para París, así que un día completito. Os mando un beso. Por fin he llegado a casa después de 14 horas de viaje. Estoy del revés. Me voy a sobar. Vamos Bárbara. Venga. Venga, un poquito más. Y después del hiking... In and out. Está perdida. No se ve, pero nieva. Dios mío, quiero volver a L.A. Ha, ha, ha. Fue un día lleno. Sí. ¿Qué? ¿150 dólares por esta mierda? El agua. Buenos días. Pues aquí estamos. Que me he dormido. Tenía que estar trabajando hace un ratito. Bueno. Pues nada. Ahí vamos. Pues hoy no llego tarde. Pero hay una nevada que lo flipas. Qué frío. Además del frío que estoy pasando, han cancelado vuelos y el metro. Y... Menuda mierda. Ya veréis las posturitas. A ver, a ver, a ver. A ver si nos da otra. Ese bracito. Espalda. Por favor, un poquito de espalda. Venga, natural. ¿Esta se va a encender esto, tío? No. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las cafeteras en L.A.? La Baza. Antonio Tabasco lo soluciona en un momento. A ver. Yo he metido a... Esto no va a... Sí, pero de repente es como que se desaparece. ¿Será un espíritu? Quejate. Ja, 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 ja. Buông보 moo. Ya, ya, ja, ja. Bien. No, si nous Surface, wirход... Viper de Apardeale un reason del tejido, viper de Apriado. Deuteronomio... うそ que se puede ser la endlichidapeuma. Vamos a ver. A ver consensión. Ejía. Aquí está el중ivo.